¡Vamos! 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 Los luchadores, nos frítona la gana! ¡Aquí la abrazo! ¡Aquí la abrazo los luchadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con mi banda, un peletón! ¡Vamos! ¡Vamos! Los luchadores, los luchadores, los luchadores, los luchadores, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba las llenas, gracias! ¡Unaこcita! ¡Una gotecita! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 una batería de la chicha arriba de las chicas arriba de las brazos fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera Rosita Rosita, la buena y 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 la buena ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Hasta la mañana! ¡Quien sos el más con amor! ¡Los chichas con los chicos! ¡Los chicos, venimos! ¡Somos probantes! ¡Lloran, todas, lloran, todas, con la vida! ¿Por qué lloramos? ¡Nada más chichas! ¡Si sigues en tu marcha! ¡Algo te haría! ¡Una guarda! ¡Sí! ¡Sol menor, papi! ¡Sol menor! ¡Sol menor! Luego vienen los dos chicos que vienen de escucha. ¡Sol menor! ¡Canciones! Tenemos 17 producciones. Canciones, con el artístico que viene de mucho y la nueva Internacional Perú. Canciones que brotan batirán de mi corazón Para Uds. Realidades de la vida sonés. ¡C或o apostollas y porvá! ¡C或o apostollas y porvá! ¡Recrocisa! ¡¡Recrocisa! Tu mente dada, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video!